Hemos escuchado la relación de hechos que hizo el Ministerio Público, es una acusación que es pequeña, y también hemos escuchado a la defensa haciendo varios alegatos, hasta señalando detención ilegal de su representado. En este caso quiero aclarar, él nunca estuvo a la orden de esta autoridad, no puede haber detención ilegal, él está por otra causa en lo que es el sistema penitenciario, no es por esta autoridad, y esta causa está presentada desde julio del 2018 efectivamente, pero por hechos del 11 de marzo del 2018. Esta autoridad, a petición del Ministerio Público, pues no soy yo la facultad, ellos piden, pidieron la orden de captura, y se giró la orden de captura, que aquí está en el folio 8. No podría esta autoridad saber que él estaba detenido. Es cuando, ¿verdad?, precisamente, y vinieron el mismo día los dos inscritos, el presentado por la defensa, que aquí lo estoy revisando, y lo que es el informe del sistema penitenciario, pidiendo el informe. Y si usted ve, yo no solo procedí a hacer el informe, sino que también aproveché y cité para esta audiencia. El problema fue que la tramitación no le notificó, no le hizo la notificación como defensa, porque yo la intervención de la defensa la hago en la audiencia, no la hago mediante audio. Eso con relación a lo primero. Con relación a la acusación, la acusación lo que nos pide el artículo 77, numeral 5, es la relación clara, específica, circunstanciada, la participación del acusado, la posible calificación legal y elementos de convicción disponibles en el momento que se presenta la acusación. Es decir, no podría yo inadmitir la acusación porque falte la factura del teléfono. Esto de los elementos de convicción tendrá que darse en la audiencia inicial. Es por ello, ¿verdad?, que procedo, dado a que hay una hora, un día, hay un lugar, hay un modo, hay un tiempo, hay un cuándo, hay un cómo, hay un dónde. ¿Verdad? Cuando habla que la víctima que llevaba la bolsa derecha del pantalón y cómo, ¿verdad? Juan Antonio, el acusado, le dice que si no lo entrega, la va a matar. Es decir, hay una circunstanciación, ha especificado el bien que fue apoderado ilegítimamente. Es por ello que procedo a admitir la presente acusación por rellenar los requisitos que establece el artículo 77, en su numeral 5, en contra de Juan Antonio Bastiacano por ser, pues, doctor del delito de robo con violencia, en perjuicio de Yolanda José Meléndez Armén. En cuanto a la medida cautelar a imponer, el tipo penal es de los tipos penales que por imperio de ley debe de permanecer bajo prisión preventiva mientras dure el proceso. Es por ello que impongo lo que es la prisión preventiva en contra de Juan Antonio García Carlos. Señalo audiencia inicial para el día 16 de octubre a las 9 y 40 de la mañana.